Muy buenas tardes a todos. El chiringuito paseño les tiene hoy un refresco delicioso que incluye también vegetales. Tenemos cenahoria, betabel, seis naranjas, dos limones, vamos a usar cuatro tazas de agua, una taza de azúcar y vamos a hacer aproximadamente dos litros, agarra nuestra jarra, dos litros acá. Vamos a limpiar nuestra zanahoria, a cortarla en cuadritos, nuestra betabel igual y vamos a exprimir nuestras naranjas y regresamos en un momento. Bueno, más o menos nos está saliendo tres tazas de jugo de naranja y están muy jugositas, muy jugositas salieron las naranjas, están fresquitas y vámonos. Miren, miren eso, miren eso, miren eso. Vamos a licuar entonces nuestra zanahoria y betabel. La betabel y la zanahoria para que estemos listos acá con los dos limoncitos acá. Vamos a licuar y para que no escuchen el ruido de la licuadora, pues regresamos en un momento. Entre más tiempo licuen, mejor porque así sacan todo lo que necesitan del vegetal, de la verdura, que es la zanahoria y la betabel y les queda mucho mejor. Vamos a vaciar, yo vacié el azúcar primero y vamos a vaciar acá. Entonces lo que sacamos del licuado y le vamos a agregar nuestra naranja acá y ahí tiene el azúcar, la naranja, el limón. La betabel es perfecta para el colesterol, para bajar el colesterol. También para las personas de alta presión, nuestra zanahoria para la visión y vitamina C en nuestra naranja. Así que aquí las vitaminas abundan chicos, abundan. Vamos a servirle su refresco. Vamos a vaciarle hielito, acá un poco de hielito. Queda delicioso. Y le vamos a servir su refresco para la presentación. Estamos listos. Tienen servido acá su refresco de naranja, betabel y zanahoria con dos limones. Azúcar, las personas que puedan usar el azúcar está bien y las personas que no, yo creo que lo pueden tomar así. Si no tienen naranjas naturales, pueden usar jugo de naranja, está perfecto. Pero aquí es un placer para ustedes que el chiringuito paseño les ofrezca este tipo de jugos o aguas, como llama nuestra comunidad mexicana, a los refrescos así. Y gracias por todo, que la pasen muy bien y muy buenas tardes.